Hola amigos, última hora, Hexatlón Estados Unidos. En esta ocasión vamos a continuar con los temas que habíamos empezado en las horas de la mañana sobre Hexatlón Estados Unidos, como por ejemplo, qué pasó con el carro de azul. En realidad, si se lo entregaron o le van a hacer lo mismo que le pasó a Alejandra Varela, en el que no le quisieron entregar la jipeta. También estaremos hablando sobre por qué protegen a Ana María Parra, la posibilidad de que Llorida Martínez sea el campeón de esta séptima temporada, la polémica que se ha generado en redes sociales sobre Pantera y Ana María Parra y Azul Grantón, porque al parecer Pantera y Ana María estarían felices por la eliminación de Azul Grantón. Esperemos a ver, vamos a hablar un poco sobre este tema. Esto y mucho más estaremos comentando en este video. Así que para empezar, el tema de Azul Grantón ha generado mucha polémica. Nosotros le dimos una explicación rigurosa en el video de las horas de la mañana, por si no lo han visto, pueden ir a checarlo. Allí hablábamos sobre unos temas muy interesantes, como por ejemplo, de que Azul Grantón aún viviría en México, pero que en la competencia se dice que ella está residiendo en Houston, Texas. Lo que no tiene sentido, porque ella incluso cuando estaba hablando con Jory Dan en el live stream, le comentaba que ella terminó con su novio en este año, en abril 2022, y que desde ahí quedaría muy sola en México. No tendría casi amistades y decidiría enlistarse para el hexatlón, que sería una verdadera revelación para Azul Grantón todo lo que ocurrió en su vida con el hexatlón. Pero aquí lo interesante es que supuestamente aún continuaría en México. Incluso si entramos a su cuenta de Instagram, vemos que ella dice de Argentina en México. O sea, ella es argentina, pero reside en México. Por lo que aquí se complicará mucho la entrega del carro. Le ocurriría lo mismo que a Alejandra Varela, que no le quisieron entregar la jipeta. Esto se pondrá muy interesante, que se estará comentando bastante en los próximos días. Por si quieren conocer más sobre lo que dijimos sobre Azul Grantón, pueden ir a checar el video de las horas de la mañana. Ahora sí, pasemos un poco a hablar sobre Christian de la Reina de los Spoilers en su cuenta de Instagram. Este post ya lo leyó videos top en su canal, pero vamos a leerlo nuevamente para darle nuestra opinión personal con respecto a esto. Dice, Están contando las carreras del circuito que no transmitieron. La primera fortaleza que jugaron esta semana. Por eso las diferencias. Es la explicación más lógica. Yo seguiré con mis estadísticas como sigo, porque es imposible saber esas estadísticas de ese circuito si nunca lo transmitieron. Y es que sí, aquí según Christian estaría explicando que habría un circuito o incluso varios circuitos que nosotros no vimos en televisión. Pero que al parecer, en las estadísticas que vimos el día de ayer, en el duelo de eliminación que mostró Frederick, nos indicarían de que estarían contando las victorias de esos circuitos. Por lo tanto, nos queda imposible sacar unas estadísticas reales con respecto a los participantes, a los atletas. Porque según esto, producción estaría contando los puntos de las competencias que nunca vimos. Como por ejemplo, la segunda villa en la que los azules ganarían la villa y podrían ir a ver un partido del mundial. Esa villa nunca la vimos. Así como también una supuesta competencia por lingotes que también ganaron los azules para la semana 10. Pero lo que nosotros vimos fue una competencia por los lingotes que se ganaron el equipo de los rojos. Todo esto es muy extraño que Christian estaría profundizando más a detalle en su cuenta de Instagram. Por si quieren conocer más sobre este tema, vayan y puedan leer sus posts. Ahora sí, pasemos ahora al show, a la polémica. Dice lo siguiente una persona en Extratron Estados Unidos, edición mundial. Y es que sí, este tema se ha comentado bastante en redes sociales. Primero que todo, se pide respeto a los atletas porque se les pone muchos sobrenombres y a veces, digámoslo así, se les falta el respeto. Eso es importante aclararlo, que se les pide respeto a las personas que comentan en redes sociales. Aquí se está tratando un tema muy interesante y es que al parecer había una hipocresía entre Ana María Parra y La Pantera contra Azul Grantón. Pero como bien lo dijimos en el video de las horas de la mañana que estábamos analizando precisamente este tema, dijimos que el abrazo de Denise Novoa y Ana María Parra lo vimos muy genuino. Simplemente Azul fue eliminada, de inmediato fue a abrazar a Llorida Martínez porque fue su hermano y amigo de toda la competencia. Luego fue despidiéndose de uno por uno y de Nino Boa le dio un abrazo, a Ana María Parra también. Pero al parecer algunas personas han visto algo extraño aquí y han deducido que tal vez Ana María y La Pantera quisieran sacar a Azul Grantón. Alguien más responde, yo lo grabé, hoy lo veo, me dieron de salir una de esas dos, ya les tocará. Nosotros también lo tenemos grabado y en realidad no pasó nada raro, pero bueno, de eso se está hablando bastante. Alguien más responde, no entiendo. Uno, se lucha de manera individual. Dos, al final ellos ya saben cuándo se van a ir y quiénes serán los campeones. Ustedes se joden la mente aquí y ellos hallan lo más felices. Katherine también se va, porque esto está diseñado para que uno de los viejos sea campeón. Y es que sí, como lo veníamos diciendo, esto ha generado bastante polémica en redes sociales. Algunos detalles pueden ser ciertos, como por ejemplo que tal vez Azul Grantón ya supiera que le tocaba ser eliminada. Por esa razón vimos ese duelo en la permanencia, en el que enviaron a Johnny Magallone y Viviana Michelle contra Kelvin Nuerrentería y Denis Novoa. ¿Cuándo deberían de haber enviado a Javier Sintrón y Katherine Ibarwe? Todo esto y muchos análisis que se han dejado en tanto por Christian y por otros expertos de Hexatlón nos indicarían de que eso estaría arreglado. De que producción ya quería sacar a Azul Grantón. Lo veníamos diciendo desde una semana atrás, por todas las cosas que le estaban haciendo a Azul Grantón. Y a pesar de que Azul le dio una buena batalla a Londra González, no pudo darle el último punto. Muy interesante todo esto. Seguimos. Los rojos felices porque se fue a Azul. Si fuera Katherine dirían, no es justo porque fue con una All-Star. Y es que sí, esto se hace una comparación en el que a Londra González por ser un All-Star sería muy lógico que eliminara a Azul Grantón. Y tendría una carga muy grande en sus hombros. Para demostrarle a la fanaticada que ella es la mejor y tener que obligatoriamente sacar a Azul Grantón. Sin embargo, como bien lo vimos, Azul le dio una muy buena batalla a Londra González. Estuvo al borde de ganar. Por esa razón se ha comentado también bastante y se ha teorizado que tal vez producción esté protegiendo a Londra González. Con respecto a Llorida Martínez, que ya veníamos hablando sobre la posibilidad de que sea campeón. Vamos a explicar algunos temas interesantes. Porque, por ejemplo, la temporada le quedan pocos días. Ya esto se sabrá del campeón a principios de enero. Y aquí hay que hacer una comparación con la casa de los famosos. Hemos visto que la gente ha criticado mucho a Exatron en Estados Unidos por las injusticias. Pero no podríamos decir lo mismo con la casa de los famosos. Ya que la ganadora, la campeona fue Yvonne Montero. Y así con todos los que fueron eliminados. Ya que en la casa de los famosos existían las votaciones. Estas votaciones nosotros también las cubrimos cuando estuvimos hablando sobre la casa de los famosos. Y todas fueron muy legales, muy oficiales. A diferencia de la eliminación de Ñurka, que esa sí fue como muy manipulada. Pero de resto, todas fueron muy legales. La gente votaba. Veíamos las estadísticas en las redes sociales, en Facebook. Y la gente concordaba precisamente con los que iban siendo eliminados. Lo mismo con la ganadora, Yvonne Montero. Quien estaba muy reñida con Salvador Cervoni. Estaba Daniela Salvador e Yvonne Montero. Pero la gente quería principalmente que ganara Yvonne Montero. Y así fue. Fue muy legal. ¿Por qué hablamos de la casa de los famosos en Exatron Estados Unidos? Porque todos pertenecen a Telemundo. Están en la cadena de televisora Telemundo. Y aquí ellos observan mucho lo que nosotros comentamos en redes sociales. Ustedes y nosotros los youtubers. Aquí hay una clara diferencia. Una clara preferencia por el público hacia los participantes que vienen desde el comienzo de esta séptima temporada. Sabemos que Kelvino de Rentería es el mejor participante de toda esta temporada. Se está destacando muchísimo. Es una verdadera all-star. Lo mismo que Denis Novoa. Están muy por encima de todos. Sin embargo, la gente quiere que ganen otros. Por ejemplo, Joridan Martínez. Joridan tiene unas cualidades excepcionales. Vemos que es un hombre calmado, tranquilo. No genera polémica. Da buenos consejos. Es el perfil perfecto para ser campeón. Esto lo ha visto producción. Lo podemos observar nosotros como televidentes también. Es un hombre humilde. Y está aquí enfocado simplemente en ganar. Ha dado buena batalla a Johnny Magallón. Y por esto y por muchas otras cosas. Podemos deducir de que tal vez Joridan Martínez sí sea el campeón. No tanto porque logre derrotar a Kelvin. Sino precisamente por la fanaticada. Por lo que muchos quieren que gane Joridan en lugar de Chuy o Kelvin. Ya que hay un fuerte rechazo hacia los All-Star o participantes que vienen de otras temporadas. Lo mismo con Katherine Ibargüey. Muchos quieren que Katherine sea la mujer ganadora. Seguimos. Se le dio el plan de Denise y Ana. Sacar a la Grantón del juego. Y es que sí, hay muchos memes en redes sociales con respecto a Azul Grantón y Denise Noboa. Bueno, todas ellas. Que supuestamente Denise y Ana María estarían molestas con Azul o que querían sacarla ya de competencia. Pero esto es más como una polémica o un chisme de redes sociales. Porque en realidad no lo podemos comprobar. Seguimos. Entonces todos nos parece bien que se vayan los de la séptima temporada. No señores, seamos coherentes. Ese premio era para los cuatro finalistas de la séptima temporada. Y aquí volvemos a decir lo mismo. La gente en redes sociales está inconforme. Quieren que el premio se los den a algunos de los que vienen desde el comienzo. Ya sea Johnny, Joridan o Katherine Ibargüey. Seguimos. Yo siempre he sido un gran fanático de Hexatlón. Y este año lamentablemente lo que han hecho con esta niña que podía ser la campeona azul. Es una lástima que no llegara a la final. Quien tiene la culpa no se sabe. Pero ahí se los dejo. Quienes están a favor mío espero que comenten. No soy azul, soy de rojos. Pero me hubiera gustado que la campeona fuera azul. Se lo merecía. Y es que sí, mucha gente, muchos fans de Axul Grantón. Se han manifestado en redes sociales y ya lo hemos comentado bastante. Continuemos. Dice lo siguiente una persona. Es bien lamentable lo que han hecho a los atletas de la temporada 7. Como bien saben todos ustedes me refiero a producción. Nosotros los televidentes estamos en total y absoluto desacuerdo con lo que hicieron a estos atletas. ¿Cómo es posible que le roben sus sueños a muchos muchachos? Así es bueno venir descansadito. Expertos. ¿Por qué han participado en dos o tres temporadas? ¿Y cómo no ganaron? Pues hay que buscar la manera de que sus favoritos se lleven el dinero. Totalmente inaceptable. Y créame, el premio se va a quedar en uno de estos cuatro competidores de la séptima temporada. Ayer mismo se vio la otra trampa. Como nosotros sabemos que la más rápida fue la Pantera, ellos querían que ella se llevara el carro. Azul tiró más rápido los Totem que ella. Pero le arrebataron la posibilidad de llevárselo. Porque la favorita es la Pantera. Katherine explotó porque ya no podía más con la injusticia. ¿O ustedes creen que los demás están muy felices? Pues no, están desilusionados. Es importante recordar que esta es una opinión personal de este usuario de Facebook que deja allí su comentario libre y respetable. Según esta persona nos estarían diciendo que Katherine estaría frustrada por las injusticias. Y que al parecer los demás participantes del equipo rojo también estarían desilusionados de la competencia. Más adelante en algunos comentarios se explica bastante que ya los participantes del equipo rojo compiten sin ganas. Están desanimados. Ni siquiera celebran. O eso es lo que muchas personas han percibido en las competencias. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Y les deseo un feliz día para todos.